¡Buenas! ¿Cómo les va bien? Espero que les esté yendo bien. Bien, hoy venía con unas primeras impresiones, una recomendación de un videojuego. Vamos a hablar de un videojuego. Lo ven que era desde dos puntos de vista. El primero es desde el jugador. Si a mí personalmente el juego me resultó atractivo, si me resultó un buen juego. Y después como desarrollador, es decir, vamos a hablar de ciertas cosas puntuales del videojuego, retalles o cosas que a mí particularmente del juego me gustaron o no me gustaron. Bien, el juego se llama Tour de la Aventura es desarrollado por una compañía que se llama 3DAS. Básicamente en realidad es un juego hecho por una sola persona. Si nos fijamos en los créditos, de hecho explica que hay otras personas que intervinieron, pero particularmente el juego está desarrollado por una persona llamada cuyo nickname es KikeJBR. Bien, es un juego que está disponible tanto como para Android como para PC. Incluso hay una versión que se puede jugar de forma online. Bien, se puede jugar de forma online. Bien, después seguramente aquí abajo le voy a dejar el enlace. Bien, a descarga de cualquiera de las tres versiones. Bien, el juego particularmente es un juego de aventura, un juego de plataforma, un juego plataformero 3D bastante entretenido. Bien, con una estética bastante cartoon, una estética similar a una estética animada bien, pero no nos dejamos engañar por la estética y pensemos que es un juego para niños. Es decir, es un apartado técnico como un juego de Nintendo, seamos acaso. Un juego animado, una especie de caricatura, pero en sí mismo es un juego que tiene cierta, conlleva cierta dificultad, por lo tanto no es un juego muy, a ver, es un juego que implica cierta dificultad. Bien, eso a mí particularmente me gustó, es un juego que de hecho lo estoy jugando y morí un montón de veces, lo cual eso a mí me gusta. Me gusta que un juego sea, en este caso particularmente tiene una mecánica jugable muy simple, que es el personaje solamente camina, salta y nada más. Y bueno, después tiene un botón de acción que es para algunas palancas, porque tiene algunos puzzles también básicos, simples, pero tiene puzzles el juego. Y bueno, también corre, ¿no? Bien, de hecho en algún momento hay que utilizar el correr, ¿bien? El juego en sí mismo, ya lo digo, es un juego bastante lindo, bastante... tiene su dificultad, no es un juego ultra difícil tampoco, pero es un juego que implica una dificultad, o sea, implica un riesgo, es decir, jugar este juego implica que en algún momento puedes perder, ¿bien? Tiene una particularidad con respecto a un juego normal de plataformas y es el hecho de que el personaje tiene hambre, o sea, tiene una vida y tiene hambre, es decir, entonces, tenemos una parte de coleccionables, ¿bien? Durante el juego podemos coleccionar objetos, obtener puntos, tenemos coleccionables, tenemos ítems y además tenemos comida, ¿bien? Particularmente, entonces, si vemos, tenemos dos barras, una barra que es la barra de comida, otra que es la barra de vida, ¿bien? Una particularidad que también que tiene el juego es que el agua nos quita vida, por lo tanto, cuando caemos al agua podemos morir, ¿bien? Es decir, es un juego bastante... desde el punto de vista como juego es entretenido, ¿bien? Es un juego que es lindo, a mí me gusta particularmente, es un juego que podría jugarlo de un niño, sí podría jugarlo de un niño, pero a ver, llega un momento que yo considero que quizás a un niño le va a frustrar algunas cosas, si es un niño que no ha jugado nunca antes otro videojuego, no es el típico juego que le pondrías a un niño que no jugó antes, ¿bien? Es decir, por momentos creo yo, la parte de coleccionables y la parte de cierta dificultad que tiene el juego también, cierta culpa de dificultad que tiene el juego, es más, está enfocado más hacia un público adulto, ¿bien? ¿Qué más? ¿Qué otro detalle? ¿bien? Desde el punto de vista jugable, yo digo, si es como jugador, más allá de que por momentos me hubiera gustado que lo hubieran puesto primero que nada, a ver, desde el punto de vista gráfico, los gráficos son preciosos, la verdad que son muy lindos, ¿bien? Si tenemos que tener en cuenta que es un juego que está hecho tanto para PC como para Android, como para ser jugador en un navegador, entonces estamos hablando de que los gráficos son lindos, pero no son muy cargados tampoco, ¿bien? Un detalle que particularmente que no me gustó es la iluminación, la iluminación es como muy básica, particularmente, no me gusta mucho, pero está salvable, está bien, está bien, está interesante, ¿bien? Pero la particularidad que tiene el juego es el manejo de las cámaras, la cámara, o sea, el personaje, nosotros, por lo menos es la versión de PC, que es la que yo jugué, la versión de PC, la cámara es una cámara fija, si vamos al caso, ¿bien? Es decir, la cámara, es una cámara que sigue al jugador y por momentos, en algunos, en algunas partes del escenario, esa cámara te deja medio regalado, es decir, esa cámara queda a la altura de la cabeza del personaje y no te deja ver bien el escenario, ¿bien? Por lo tanto, es un detalle, es un pequeño detalle que tiene eso, es que por momentos la cámara te juega mal, o sea, te juega mal, ¿bien? Juega en tu contra, ¿bien? Pero eso es en caso puntuales, no es todo el tiempo, ¿bien? Por lo tanto, no puedo, es un detalle mínimo, ¿bien? Y por ahí, más o menos, ya estaría lo que sería la opinión personal como jugador, ¿bien? Como jugador, yo diría que es un juego que, si tengo que hacer una calificación del 1 al 10, es un juego que para mí es un 8, porque es un juego, a ver, no es un juego excelente, no es un juego impresionante, que haya inventado nada, revolucionado, nada, sino que simplemente es un juego continuista, ¿bien? Es un juego de aventura que tiene sus cosas, sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿bien? Se le hizo un juego como para un 8, ¿bien? Ahora, desde el punto de vista del desarrollador, bien, desde el punto de vista del desarrollador, hay un par de cosas que particularmente me molestaron, ya digo, la cámara es un detalle, o sea, la cámara, la cámara es un detalle, pero se podía haber hecho mejor, ¿bien? Eso es algo que tendrías que arreglar, se tiene que arreglar, ¿bien? Si vamos a hacer un, si vas a dejar la cámara fija como está, que esa cámara, tratar de que siempre cuando, que no te dejes esos planos tan cerrados, tan raros, ¿bien? Otro detalle que también encontré como la parte de desarrollador es el hecho de que particularmente tiene un glitch, o sea, tiene un error que es que cuando termina, cuando partés, básicamente, cuando te pone game over, te hace un recuento de los ítems que coleccionaste, que en este caso son las monedas y los cofres, y en mi caso, por ejemplo, la versión que yo probé, ese recuento no funciona, ¿bien? Me reconoce como que tengo cero vidas, o sea, que tengo cero monedas, cero todo, cero ítems, ¿bien? Por lo tanto, eso es un error que tiene, una falla que tiene, que sería, habría que solucionar, ¿bien? El juego, igualmente, recordemos que el juego es una, este es una versión beta, ¿bien? Yo no, por lo menos por momentos lo encuentro como una versión beta, ¿bien? Son cosas que, como desarrollador, digo, es un juego que es tan bueno, es tan lindo, y que tenga esos errores, esas cositas pequeñitas, que no estén tan bien pulidas como deberían, es un detalle que, como decir, sí, el juego está bueno, el juego está bien, pero tiene ciertos detalles, tiene ciertos problemas, ¿bien? Otro problema que tiene también es que, por ejemplo, para, a mi gusto, es un juego que precisarías o tener una cámara dinámica, o sea, una cámara que podías moverla, o tener un minimapa. Si vas a dejar la cámara fija, como la tenés ahora, es tener un minimapa para poder ver dónde estás, ¿bien? Porque este juego particularmente tiene eso, ¿no? Que, como es una cámara tan cerrada, por momentos, y por momentos, entonces, como que... Por momentos no tenés una relación de lo que es el tiempo, ¿bien? De lo que es el espacio, ¿bien? Entonces, yo le agregaría, yo particularmente le pondría un minimapa, ¿bien? Para que, para que el juego se pudiese ir jugando, ¿bien? O sea, para que puedas seguir, puedas tener una noción real del entorno, ¿bien? Desde el punto de vista, ya le digo, tiene muchas... El juego me gusta mucho, está muy bien logrado, la parte de los puzzles son... Algunos son más sencillos que otros, pero está muy bien. Y el hecho de... En parte de la Formeo, particularmente, me encanta, está muy muy bien logrado, ¿bien? Es un juego que... Casi todos los apartados están muy bien, ¿bien? Ya le digo, yo lo que mejoraría sería la iluminación. Por ejemplo, la iluminación es como... Me resulta muy simple. Es decir, por lo menos en la versión de PC yo le pondría una iluminación un poco mejor, un poco más compleja, ¿bien? Y poca cosa más. Es un juego que ya le digo, en general, el juego me gustó mucho. Tiene ciertos detalles que yo le corregiría, o sea, o que haría. De nuevo, pero en sí mismo, en general, es un juego que es muy recomendable, es un juego muy entretenido, es... No aporta nada nuevo, eso es cierto, eso es cierto. Pero, siendo que es un juego que ocupa muy poco espacio, eso lo tengo que decir, eso lo tengo que nombrar. Y es que para mí, particularmente, es un juego que está muy bien optimizado. Es algo que me encantó, particularmente, es un juego que está muy bien optimizado, consume muy pocos recursos y da una tasa de frames muy estable, ¿bien? Es decir, particularmente, si ustedes están viendo ahora, siempre tienen una tasa de frames bastante alta, ¿bien? Es decir, es un juego que seguramente está hecho acapa a 60 frames, ¿no? Pero utiliza muy pocos recursos y se ve muy bien, realmente se ve muy, muy bien. Entonces, está muy bien optimizado lo que es la parte de... No tengo nada, a ver, no tengo nada malo que decir. Igualmente, esas cosas que tienen son pequeñeces, ¿bien? Pero, en general, es un juego que a mí, particularmente, me gustó mucho, mucho, mucho. Es un juego que, seguramente, es un momento de jugar con mi sobrina o... O lo bajé para jugarlo yo y me está divirtiendo mucho. Como juego, me resulta muy entretenido, ¿bien? Entonces, no... Ya hablé, lo hablé con... Con Kike, que es el desarrollador, y le dije que iba a ser un... Que iba a ser un... Iba a ser una crítica, pero... No sé, si esperaba que fuera una crítica mala... No, porque realmente es un juego que... Lo poco que... A ver... Es un juego... Simple, es un juego entretenido, y es un juego que, desde el punto de vista de desarrollo, Está muy bien, muy bien logrado, ¿bien? Entonces, y particularmente al señor Kike, yo le tengo un gran aprecio, Porque es una persona que siempre que te puede ayudar, te ayuda. Pero eso creo que yo... A ver, yo traté de que ese... Por esa parte, no influenciara en lo que yo estoy diciendo, ¿bien? Pero sí, en sí mismo es... Es un juego que está muy, muy bien logrado, es un juego que... A mí no me gusta hablar de juegos indie, o de juegos triple A, o lo que sea. Bien, para mí son juegos, ¿bien? Y es un juego que... Está muy bien logrado, está muy bien desarrollado, por ejemplo, un juego que a mí particularmente... También me gustó mucho, es... Que me recuerda mucho a este juego, es el juego Lark of Go, que es un juego que está desarrollado por Square Enix, particularmente. Y es un juego triple A, es un juego que también salió para móviles, y además salió para PC. Y es un juego que... Son juegos que, siendo simples, siendo... No tienen... Estando basados en la jugabilidad, ¿bien? Este juego está basado en jugabilidad, no hay una historia. Es decir, no es un juego que tenga una historia profunda, ni mucho menos. Sino que es una historia que funciona como detonante. Es un juego que... Son juegos que son entretenidos, son juegos bien logrados, y que al fin y al cabo cumplen lo que tienen que hacer, ¿bien? No son... No son esos juegos que vas a decir... Vas a... Vas a nombrarle a todo el mundo como... El mejor juego que va a jugar en su vida. Pero sí es un juego que es muy recomendable. Es un juego que es muy recomendable porque es un juego entretenido. Es un juego que hace bien lo que tiene que hacer, ¿bien? Que es... Tiene un plato por medio muy decente. Tiene un nivel de aventura bastante interesante. Son niveles cortos, niveles de unos pocos minutos. Pero así todo, es un juego que está muy pulido, ¿bien? Es decir, hay algunas cosas que todavía se pueden mejorar. Se pueden arreglar, eso es cierto. Pero, sacando esos detalles mínimos, y algún que otro glitch que tiene, por ejemplo... Algún que otro glitch que seguramente me pasó por alto, es un juego que está muy muy bien. Es un juego que está muy bien. Y es muy recomendable. Es totalmente recomendable. Jueguenlo, porque es un juego que les va a dar mucho... A ver, no es un juego muy largo, no son muchas horas. Pero, de hecho, yo he visto ahora que incluso él actualmente sigue desarrollando niveles. O sea que, seguramente en algún momento va a venir una nueva actualización y va a meter algunos niveles más. ¿Bien? O sea, jueguenlo. Si están mirando este video, vayan al enlace, descarguen ese juego y jueguenlo, porque es un muy buen juego. ¿Bien? Y con esto me estoy despidiendo. Ahora sí, hasta la próxima.